La palabra ideal, ideal, sueño, logro, una meta, infinitud humana, la grandeza de los valores. ¿Qué significa ideal? ¿Pasión? ¿Creen en algo? ¿Qué? ¿Ideal? ¿Meta? ¿Sueño? ¿Todo? ¿Único? ¿Quién es un idealista? Es un soñador, de acuerdo. ¿Pero de qué está convencido ese soñador? Un aplauso, por favor, un aplauso, ánimo. El idealista es una persona que está súper convencida que lo imposible es posible. Es su característica básica. Lo imposible es posible. ¿Cómo? No sabe. Él no sabe ni el cómo, pero de que está convencido, está convencido. El cómo, pues ya se va a resolver, ya tendrá solución. Pero él está convencido de algo, por supuesto, él está convencido de algo y además está totalmente comprometido con ese sueño y con ese ideal. Por eso vive en la locura, por eso vive en la locura. Vamos a ver un pequeño video de los últimos instantes de un líder que él creía que la paz mundial era posible. Él estaba convencido que la fraternidad era un valor universal. Él estaba convencido que se podía enlazar a todo el mundo y el 11 de septiembre del 2001 lloró amargamente porque su sueño se veía que no lo estaba logrando. Pero finalmente se murió por su sueño. Pero él estaba seguro que su sueño iba a permanecer mucho más que él. Vamos a ver esta escena de este líder final, que seguramente todos ustedes lo conocen. En esta actuación, ¿qué hacen en honor a él? Bien. Abra su boca y diga. Respire. Alto. Y ahora diga. Respire. Ahora diga. Su santidad es suficiente. No debe desgastarse. ¿Está listo? ¿Está listo? Asíos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!